La información no se detiene, Carlos. Nos vamos en vivo y directo a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Nos reporta nuestra compañera Graya Cacel, información trascendental. Graya, feliz mañana. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, cuando son las 11.33 minutos de la mañana. Continúa generándose información de interés para todo el país. De inmediato vamos a escuchar a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenos días a todo nuestro pueblo. Hoy venimos en efecto, como se ha informado, con buenas noticias para los pensionados, para nuestros abuelos, para nuestras abuelas. Ustedes saben que la pensión en el momento de la guerra económica era 4.200.000. Ahora el Presidente de la República, en el marco del programa de recuperación económica, de crecimiento y de prosperidad, ha decidido que el monto de la pensión pasa a ser 1.800 bolívares soberanos. Ustedes saben que el pago de las pensiones siempre se hace por adelantado, un mes por adelantado. En ese sentido, el Jefe de Estado ha decidido otorgar el bono de reconversión a todos los pensionados del país a través del sistema PATRIA. PATRIA es la gran plataforma tecnológica para la protección social de nuestro pueblo. Allí, en PATRIA, están todos los registros, incluso, donde confluye el programa de recuperación, de reconversión y también el programa de crecimiento económico. Así que los pensionados que aún no se han registrado en PATRIA, deben hacerlo para que les sea concedida el bono de reconversión. Una vez que realice su registro en PATRIA.org.b, al día siguiente se le depositará lo que corresponde al bono de reconversión. Luego, el primero de septiembre será cancelada la primera semana por adelantado de la alícuota de la pensión de 1.800 bolívares soberanos. El 7 de septiembre se depositará la segunda semana por adelantado y el 14 de septiembre se depositará la quincena por adelantado correspondiente al mes de septiembre. Y ya entonces, en el mes de octubre, comenzaríamos y volveríamos al régimen habitual de pago adelantado el primer día del mes de la pensión. Es una pensión integral, integral para la atención de nuestros abuelos, de nuestros abuelos, los adultos y adultas mayores, de los pensionados. El incremento que ha dado el presidente justamente para recomponer el poder adquisitivo de los ingresos de las pensiones ha sido del 4.300%. Así que allí está englobado en la pensión de 1.800 bolívares soberanos, está englobado todos los conceptos para la atención de nuestros abuelos y de nuestros abuelos. Yo quiero también ratificar al país que, además de todo el sistema salarial de pensiones que comprende este programa de recuperación económica, tal como lo ha presentado un presidente que viene del seno de los trabajadores, donde los trabajadores y las trabajadoras del país son sus compañeros, creció y se desarrolló con ellos, es justamente recomponer el poder adquisitivo de todo el pueblo venezolano y, en este caso, recomponer a través de la pensión la atención de nuestros pensionados y nuestras pensionadas. Pero el sistema de protección social que se ha venido realizando a través del sistema patria será, además, consolidado. Eso debe saberlo toda nuestra población. Como viene una segunda etapa para los CLAP, que serán los CLAP ampliados, los CLAP integrales, como ya lo ha informado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Seguimos en el sistema de protección social del socialismo bolivariano. Esa es la vía del programa de recuperación. Eje central del programa, la productividad, la agenda económica bolivariana. Objetivo central del programa, la felicidad social de nuestro pueblo, el socialismo bolivariano, el sistema de protección social. Así que queríamos darle esa buena noticia a los pensionados y a las pensionadas de nuestra patria. Sabemos que ya mañana es un día de cobro. Ya desde el día de hoy empezamos a depositar el bono de reconversión a todos los pensionados y pensionados que están registrados en el sistema patria. La gran plataforma patria es la gran plataforma de protección social de nuestro pueblo. Así que queríamos también anunciar que entre el día de hoy, miércoles, y el día domingo se estará realizando en todas las plazas Bolívar y los sitios destinados a tal fin el Censo Nacional de Transporte. ¿Para qué? Para el diseño del subsidio directo y protección de nuestra población en el ámbito de los hidrocarburos internos, de la forma como se realizará el pago del subsidio directo a la gasolina. Hemos dicho e insistimos en eso. La gasolina será seguir siendo la más barata del mundo, pero para los venezolanos y para las venezolanas. No para las mafias de contrabandistas que sostienen a la oligarquía de Colombia. La gasolina para los venezolanos y para las venezolanas. Así que nosotros seguimos trabajando. En el curso del día, ya hoy estamos en el tercer día del programa de reconversión monetaria, de ejecución y de ejecución del programa de recuperación económica. Venezuela marcha bien. Hay un pueblo en positivo. El pueblo de Venezuela entendió que todos unidos, todas unidas, marchamos a la paz económica, marchamos a la construcción de la Venezuela potencia. Hoy se están dando además, paralelamente, otras reuniones muy importantes con la vicepresidencia económica, con el vicepresidente ministro Tarek el Aysami, con la gran misión de abastecimiento soberano. En este momento se encuentran reunidos con la Asociación Nacional de Supermercado y Automercado. Y de allí saldrán anuncios importantes para nuestro pueblo. Un sistema de precios que respete las reglas de juego. Un salario que tenga el poder adquisitivo suficiente para que nuestro pueblo adquiera los bienes y servicios que se necesitan para una vida digna, para la felicidad social. Y allí es el socialismo bolivariano, la protección social de nuestro pueblo. Así que reuniones se estarán llevando a cabo en este tercer día de ejecución. Nosotros seguimos con el balance en positivo. Y bueno, ustedes saben que el día de ayer hubo un fuerte sismo que tuvo su epicentro en el Estado Sucre. Esta mañana una réplica también de una alta intensidad. Y se están dando réplicas. Hemos hecho un llamado a la población a tomar previsiones al respecto. Se están dando réplicas sucesivas. Pero bueno, todos nuestros organismos de seguridad con competencia en el ámbito de protección en cuanto a los riesgos están activados, están haciendo las valoraciones, las evaluaciones. Nuestros gobernadores también y gobernadoras están en los estados donde han ocurrido, han tenido incidencia de sismo, han estado también, bueno, junto al pueblo y trabajando. Esa es la Venezuela de bien, los venezolanos y las venezolanas de paz que creemos en Venezuela y que queremos que Venezuela siga su buen curso. Así que juntos, como lo ha dicho el Presidente de la República, juntos todo es posible. Y la Venezuela potencia será posible también. Buenos días. Sí, declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Adelcy Rodríguez, a propósito de este programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad embarcado en la seguridad y protección social del pueblo venezolano, ya daba buenas noticias para los pensionados de nuestro país. Le llegará el bono de la reconversión monetaria, que se traduce en 600 bolívares soberanos. Solo que los adultos mayores deben registrarse a través del portal patria.org.b, llenar todos sus datos y al día siguiente estará siendo depositado este importante bono. Además, destacar ha dado tres fechas importantes para la cancelación de las pensiones a los abuelos de nuestro país. Serían el 7 de septiembre, el 14 de septiembre y el 30 de septiembre. Las primeras semanas serán depositadas de esa manera para que lo tomen en cuenta. Esto como parte del aumento en más de 4.300% de la pensión a los adultos mayores de nuestro país. En paralelo continúan las reuniones de la Vicepresidencia Económica como parte de esta revolución económica. Es la información que se genera hasta ahora. Desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República devuelve el contacto a los estudios. Adelante.